Queremos agradecer en nombre de la institución la generosa donación y aportaciones que hemos recibido, tanto de particulares, de entidades y de todas las personas que se han volcado de una manera increíble y generosa con los damnificados por el incendio de Gran Canaria. Muchísimas gracias en nombre de Cruz Roja Española.